Celebración en el Palacio de Bellevue, en Berlín. La residencia oficial del presidente federal alemán. Niños y jóvenes asisten a la primera fiesta de la democracia. Sienten curiosidad por su anfitrión, el hombre que desde hace 100 días... ...ocupa el puesto de mayor rango en Alemania, Joachim Gauck. ¡Bienvenido a la chaqueta! ¿Se quita la chaqueta? Y la corbata, y recibe aplausos. Es un jefe de Estado campechano, pero con un mensaje muy firme. Nuestra democracia no se puede dar por sentada. No estaría de más dar las gracias a las personas del este de Europa... ...y del este de Alemania que dijeron, basta, nosotros somos el pueblo. Gauk, el presidente de los ciudadanos, busca el diálogo. Cuenta a los jóvenes comprometidos su experiencia en la Alemania comunista. En la democracia ve una oportunidad. Haber vivido el paso de una sociedad no democrática a una sociedad democrática... ...es una experiencia valiosísima que me motiva a seguir abogando por la libertad. Tenemos un presidente volcado en la ciudadanía que nos demuestra que habla con muchas personas... ...que no lleva un discurso preparado. Él dice lo que piensa, aunque sea incómodo para él o para otros. Gauk ocupa la presidencia desde el 18 de marzo de 2012. Alemania buscaba un nuevo comienzo tras la dimisión de sus dos presidentes anteriores. Buscaba un jefe de Estado que mantuviera sus promesas. Se espera mucho de él después del fracaso ocurrido con los dos presidentes anteriores. Alemania quiere tener un presidente que sea un modelo a seguir para todos los que vengan detrás. Alguien que no cometa errores. Gauk, un presidente político que establece prioridades. Su primer viaje oficial fue a Polonia y ese gesto le ha abierto puertas. Con su discurso, Gauk dio en el clavo. Para mí Polonia es el país europeo de la libertad. Los que aman la libertad se sentirán siempre a gusto allá donde ésta exista. En mayo, Gauk visitó Israel. Una misión delicada para todo político alemán. Un ejercicio de equilibrio entre la memoria del sufrimiento judío y el sangriento conflicto actual entre Israel y Palestina. Gauk dejó clara su posición. Señor presidente, el actual gobierno palestino quiere la paz. Pero debe defender esta posición ante las fuerzas radicales. Mi país, la Unión Europea y yo mismo deseamos que Israel haga un gesto en su política de asentamientos. En Oriente Próximo transmitió un claro mensaje en un terreno minado, ganándose el respeto de ambas partes. También se ha ganado el respeto del partido alemán que no apoyó su candidatura. Joachim Gauk representa a nuestro país en el exterior de forma excelente. En Israel y Polonia ha sabido transmitir el mensaje adecuado, además de fomentar los debates dentro de su propio país. En estos 100 días hemos recibido pruebas suficientes de que su discurso en el extranjero como presidente alemán es excelente. Gauk también gana posiciones en la política nacional. Su afirmación de que los musulmanes forman parte de Alemania y no el islam desató la controversia. Pero no por ello se deja intimidar. Gauk a contracorriente. No utiliza la típica retórica política. Dice lo que piensa de un tema político y después se arma revuelo en los periódicos y los medios de comunicación. Están pendientes de él. ¿Qué habrá dicho ahora? Ha dicho lo que piensa. Con toda libertad. La libertad es el tema de su vida. Deberíamos ser más conscientes de nuestro valor. El Alemania comunista fue un crítico incansable y lo mismo espera de los demás. Hay que implicarse. Todos deseamos que la democracia sea un ámbito vivo, que valga la pena. Que no sea solo una idea, sino una forma de vida basada en el respeto y la ayuda mutua. Es lo que han querido todos los presidentes federales y lo que quiero yo. La libertad tiene un valor incalculable si la vivimos como responsabilidad. Aplauso general por estos primeros 100 días a un presidente sin tapujos. ¿Like, si. ¿Aplausos de la noche? ¿Aplausos de la noche? Gracias por ver el video